La señora Ema Dulan Ibañez es una mujer trabajadora de la tercera edad que arrienda una pieza en una casa que en poco tiempo más será vendida. Es por esto que comunicándole este problema al alcalde Ángel Bozán por intermedio de la oficina de la vivienda del municipio la señora Ema fue acogida al programa de casas del Serviu y fue el propio alcalde Bozán quien fue hasta donde vive la señora Ema a comunicarle la buena noticia que por fin tendrá su casa. Usted me habló de otro tema que la otra vez que me fue allá en la municipalidad cuando nos encontramos en el pasillo. Sí, que están pidiendo aquí porque van a vender la casa. Ya, pues yo le vengo a cumplir a usted. ¿Qué? ¿De qué? Tenemos una casita de adulto mayor en Maipo. En Maipo. Sí, y de acuerdo a los informes la queremos asignar a usted. Ya. Usted sabe que esas casitas son para que el adulto mayor viva ahí. Claro. Son como encomodato, no son en propiedad. Claro. Y después pasa ese adulto mayor y tendremos que... A otra persona. A otra persona. Pero la idea es que usted la reciba en comodato. Vamos a proponerle al Servio y que usted se haga cargo desde ya de la casita. Ya. Allá en Maipo. Ya. ¿Ah? ¿Qué le parece la noticia? Buena, súper hijo mío. Y mire usted, corazón, a dármela. Esa es la idea. Qué lindo, hijo, gracias. Porque usted vive solita. Sí. El beneficio al cual se acogió la señora Emma Dulan es un programa de vivienda especial para personas que sobrepasan los 60 años de edad, adultos mayores solos o en parejas del primer y segundo quintil de vulnerabilidad social, iniciativa llamada Condominio de Viviendas Tuteladas. Irina Leal, encargada de vivienda de la municipalidad, explicó en detalle cuál es este beneficio. La verdad que estas viviendas son viviendas servios y que están disponibles solo para los adultos mayores. Y cuando se hace una vivienda disponible de adulto mayor es toda vez que el adulto mayor fallece y ya terminó, retiró sus pertenencias, toda la familia deja la casa o la vivienda en condiciones para que otro adulto mayor la pueda utilizar y la pueda ocupar y vivir en ella. Pero es la única condición. No existen piezas, no existen espacios, no. Es una vivienda de adulto mayor y en este caso es la vivienda que nos encontramos. Si la persona, por ejemplo, acá falleció una abuelita, tuviese hijos, tuviese nietos, ellos no pueden venir a vivir acá. No. Estas viviendas son específicamente para el adulto mayor. Toda vez que fallece un adulto mayor se libera para otro adulto mayor que la necesite y la requiera. Y aclarar un poco también que el municipio no es que posee estas viviendas, posee piezas para darle a la gente que no tiene casa. Aclara ese concepto. En eso quiero ser bien enfática y efectivamente no existen piezas sino que son viviendas de servio que están o en otra instancia pueden ser viviendas del Senama para los adultos mayores. Pero la municipalidad no cuenta con viviendas para dar en arriendo, para traspasar, para facilitar. No, ese no es el caso. Son viviendas servio en las cuales están determinadas y definidas para el adulto mayor. En este caso, la señora Carmen, ¿cómo llega a vivir acá? ¿Hay una selección anterior? ¿Hay un tema de la ficha de protección social? Bueno, la señora Ema está dentro del catastro de adultos mayores que requieren vivienda de adulto mayor y también se hizo un informe social, se coordinó con la oficina del adulto mayor, con Sarita y estuvimos viendo que realmente la prioridad y la necesidad era para la señora Ema y creo que es lo que cabe en este caso. Señora Ema, cuéntenos, ¿contenta recibir su carta acá? Feliz, feliz, hijo mío, feliz. Lo único que necesitaba era eso. Cuéntenos, ¿dónde está viviendo usted actualmente? Aquí en Buil, en Almirante William con los Cochrane. ¿Eso que es en los...? En Buil, ¿en los Copagüe? Sí, en los Copagüe. Ah, perfecto. Y ahora, ¿cómo surgió esta entrega de casa acá en la Villa Campanero de Maipo? Hablando. Cuéntenos, más o menos, el proceso que siguió acá para tener esta casa. No, si no hice tanto, yo, hijo mío. Pero toda la gente me conoce y sabe cómo estaba yo pagando y se me iba todo el sueldo ahí, pues. ¿Pagaba arriendo? El arriendo del departamento es donde estoy. Así que no me quedaba ni para mercadería nada. ¿Estoy solita? Solita. Programa social para la tercera edad que busca apoyar y facilitar la vida a nuestros adultos mayores.